Vamos a comunicarnos ahora con el Dr. Castiglioni, el experto en temas municipales. Dr. Castiglioni, buenas tardes. Buenas tardes, somos de verdad. Igualmente, doctor. Cuéntenos un poquito. Yo le quería preguntar, primero que todo por el discurso del presidente Ollantumala, ¿no? O sea, ¿es factible decir así que le va a cortar los recursos? Eso no tendría que ser la contraloría. Y obviamente el Ejecutivo puede, al próximo año, reducir el presupuesto general de la República. Este, diría lo está haciendo. El año pasado les han reducido una característica importante de transferencias del canon minero, canon gasífero. Por ejemplo, en el tema de Quillabamba, la convención custo fue 110 millones. Este año es 240 millones, pues están protestando. Después que ellos les dijeron a su presupuesto en función a estos índices, sacaron una reforma directiva 02 y lo están reforzando. Es decir, están actuando de una manera prepotente y centralista, con el único objetivo que esos recursos los maneje el Gobierno Nacional a través de las personas ejecutivas. Bueno, a ver, déjame entonces cambiarle la pregunta, porque lo que sea claro es también que ahí en Quillabamba, donde hay un estrés de la Nisea, la gente vive muy mal a pesar del canon minero. Entonces, ahora déjame plantearle la otra perspectiva. ¿Qué hacer con esos alcaldes, presidentes regionales, que teniendo recursos hay corrupción, hay ineficiencia, hay una serie de cosas? ¿Cuál es el punto medio? Nosotros hemos presentado un proyecto al Congreso de la República. ¿Quién no son nosotros? Perdón, señor Castiglón, disculpen. El Estado de Brasil. ¿Quién, perdón? El Estado de Brasil. Ok, ok. En el sentido de que se debe modificar la Constitución Política del Perú, en que los cargos de alcalde deberían ser solamente de cinco años y no de inmediata, porque esto, la reelección, es un sinónimo de corrupción. Correcto. En consecuencia, tenemos alcaldes inquistados en los cargos de 16 hasta 20 años, y en Lima tenemos cuatro de ellos. Lamentablemente, el Congreso de la República ha cumplido un papel vergonzoso en esta etapa, no ha dado trámite a ningún sentido de modificación de la legislación electoral municipal y regional. No solo la nuestra, ni otras más, sino ni tampoco la del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, las autoridades que vamos a elegir el 5 de octubre van a ser con las mismas reglas de hace cuatro años. Y lo único que se ha modificado es la ley que no se puede consumir de 10 anclóricos 24 horas antes. Me dicen por algunos motivos que yo no lo puedo decir públicamente, ¿no? o por algunos intereses. Pero es una muy icónica modificación. Y digamos que puede ser importante, que para mí no tiene nada de importante. Había temas mucho más importantes para modificarlo si el Congreso no lo ha hecho. Queda claro entonces, doctor, que el Congreso, pues nuevamente, ya una raya más al tigre, pues, ¿no? Se ha aportado como siempre. Imagino que también hará intereses partidarios y todo. Ahora, usted comentó al inicio también que efectivamente el Ejecutivo ya lo está haciendo. Pero lo está haciendo porque, claro, a principios de año puede hacer el presupuesto y decir, bueno, yo recorto aquí, aquí y allá. Pero la amenaza que ha planteado, la advertencia, para decirlo de una mejor manera, la advertencia de cortar, eso no se puede hacer, ¿verdad? Es algo que espera el presupuesto. ¿Y quién lo tendría que hacer? ¿Quién podría verificar que se está utilizando dinero del municipio, dinero público, en una campaña de reelección? ¿Y quién le podría castigar a ese alcalde? ¿Qué se podría hacer en la Contraloría? Sí. La Contraloría tiene que hacer un mejor de una función de control. Exactamente, en su sistema, la Contraloría hace un control posterior. Cuando en su ley orgánica dicen control previo, control concurrente y control posterior. Es decir, la Contraloría recibe y interviene cuando se ha cometido la acción ilegal o el hecho y listo, cuando debería ser mucho más antes. Y por consecuencia, no solo su función es de sancionar, sino también de prevenir. Entonces, con el informe de la Contraloría, un informe serio de Contraloría, se podría pedir a la Dirección Nacional de Presupuestos del Ministerio de Economía que se le sustenga el recurso. Puede ser bien complicado, porque si le quitan el dinero, se le está quitando al pueblo. Lo que ahí se tendría que hacer es la denuncia inmediata para el alcalde, que está utilizando más el dinero y que se le dice el mandato de presión en forma inmediata para evitarle que se siga desfarrando los fondos que están destinados a la población. Y mucho, pero también, esto genera por la reelección. Porque si no hubiese reelección, no habría la tentación de darle mano a las artes municipales para poder la autoridad se debe realizar la lista. Entonces, más bien, estaría preocupado en hacer buenas obras y con la intención de regresar 5 años después. Excelente. Julio César Castiglioni, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.